hola qué tal cómo están bienvenidos a su canal con sabor a guerrero hoy vamos a preparar un almuerzo bien sencillo pero bien sabroso unos sopes o picaditas como lo conozcan de chicharrón prensado y otros naturales con salsa y queso acompáñenme con los ingredientes para esta receta tengo masa anistamalizada chicharrón prensado vamos a guisar el chicharrón con chile puya y unos chiles de árbol tengo cebolla dos dientes de ajo y vamos a hacer una salsa de jitomate con chiles serranos y ajo tenemos manteca de cerdo crema criolla que preparan aquí en la región o nata o jocó que no sé cómo lo conozcan queso fresco frijolitos que no pueden faltar sal la necesaria vamos a empezar a dorar los chiles en el comal estos chiles ya los tengo lavaditos porque son de los tienen agarran mucho polvo así que hay que lavarlos ya están los chiles los vamos a sacar vamos a poner un un pedazo de papel aluminio para asar los los jitomates los chiles y los dos dientitos de ajo vamos a poner una cazuelita en la lumbre le vamos a agregar dos cucharadas de manteca de cerdo que caliente para agregar el chicharrón ya tengo caliente la manteca le vamos a agregar el chicharrón prensado pues ya los chiles ya están bien asados los vamos a sacar y el ajo los jitomates los vamos a voltear por el otro lado para que se hacen bien pues miren ya tengo los chiles hidratados los vamos a moler en la licuadora le vamos a agregar la cebolla y los dos dientes de ajo lo llevamos a moler miren ya está el chicharrón aquí tengo el chile ya molido se lo vamos a agregar a la cazuela ahora sí aquí lo vamos a dejar que hierva para que suelte todo su sabor el chicharrón está delicioso pues miren cómo quedó este chicharrón muy delicioso tiene un sabor muy exquisito les sirve para comer acompañados con frijolito en taquitos en sopes lo vamos a sacar pues los jitomates ya están bien asados los vamos a sacar para empezar a preparar la salsa le vamos a agregar sal vamos a empezar a preparar la salsa pues ya está la salsa le vamos a agregar una poca de agua ya está lista vamos a amasar la masa para los sopes pues vamos a empezar a hacerlas por así las memelitas para las para los sopes o picadas vamos a empezar a hacerlas pues ya están las memelitas las vamos a empezar a aplicar para que no se quemen los dedos pueden hacer esto miren así quedan pues ya aquí tengo vean las tortillitas para los sopes ahora si vamos a prepararlas vamos a picar una poca de cebolla para ponerle a los sopes vamos a empezar a preparar estos deliciosos sopes le vamos a poner una poquita de manteca de cerdo para el sabor son las que vamos a hacer con salsa y queso le vamos a agregar la salsa a los de chicharrón no les voy a poner grasa así van a ser naturales porque el chicharrón pues tiene un poco de grasa vamos a hacer dos de chicharrón a una le vamos a poner frijolitos y esta va a ser con pura salsa y queso y no puede faltar su cebollita morada pues ya están bien doraditas es momento de sacarlas pues miren así quedaron estos deliciosos sopes o picaditas como lo conozcan le vamos a poner ahora sí la crema así nos quedaron estos deliciosos sopes pues vamos a probarlos a ver qué tan ricos están están súper deliciosos bien doraditos deli deli delicioso espero que les guste gracias por acompañarme gracias por compartir mis videos suscríbanse a mi canal con sabor a guerrero bendiciones para ustedes y toda su familia nos vemos en el próximo video muchas gracias